El jueves presentamos aquí, el jueves de la semana pasada, presentamos un reportaje donde documentamos 19 edificios en la colonia Sacahuisco, en la delegación Benito Juárez, 19 edificios que violan el uso de suelo. El equipo del delegado Christian von Rorich nos dijo que mañana nos va a dar información sobre cada uno de estos edificios. Bueno, pues lo veremos, ahí estaremos y en la noche presentaremos la información. Hoy hablamos con el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, con Felipe Jesús Gutiérrez, nos confirmó, lo que detallamos en el reportaje, que los permisos de construcción sí los da la delegación Benito Juárez. Se tiene la creencia de que las manifestaciones de construcción las expide la secretaría, no, las expiden las delegaciones, los archivos donde está el expediente con los planos estructurales, arquitectónicos de instalaciones, lo tienen las delegaciones en su poder. Si la irregularidad es por construcción, por estar violando la manifestación de construcción, entonces es competencia de la delegación suspenderla. Por ser uso del suelo, interviene el INVEA. Veremos qué nos dice mañana la delegación Benito Juárez. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.